Llegaron los galácticos, latinaron los galácticos Hola, hola, que tal amigos, sean bienvenidos al show de la radio deportiva en televisión Galácticos TV de Cartagena para el mundo entero a través de la señal de canal Cartagena, más de 15 años en el corazón de los televidentes y ahora a nivel nacional y repito que ustedes pueden estar conectados siempre con nosotros a través de www.lagalanticaradio.com lagalanticaradio.com, radio deportiva online hecha para ti Época de balances, pero no podemos olvidarnos de que la acción está en el parque de pelota Edgar Rentería donde se juega la Liga Colombiana de Béisbol Profesional y los Tigres, es una agradable noticia para todos están ocupando los primeros lugares del standing de posiciones y ya clasificaron al round robin a los play-offs también le pueden decir, a la parte definitiva de la Liga Profesional de Béisbol Vanessa González siempre está en el Inside con los Tigres de Cartagena de Indias, los Tigres del Departamento de Bolívar Si estás pensando en la educación de tus hijos, en la ciudad escolar con Penalco formamos los líderes para transformar la sociedad contamos con las inscripciones abiertas desde preescolar hasta sexto grado tenemos todos los protocolos de bioseguridad para un regreso a clases seguro adquiere tu PIN de inscripción ingresando a nuestra página web www.confenalco.com consultando de tu ejecutiva de cuentas o en nuestros puntos de atención permítale a tus hijos una educación de calidad y disfrutar de nuestras nuevas instalaciones con Penalco y tú siempre juntos Hola que tal amigos de los Galácticos del Deporte, los saluda Vanessa González y estoy muy contenta porque el equipo Tigres de Cartagena culminó como líder de la Liga de Béisbol Profesional Colombiano 2020-2021 y pues esperamos que su representación siga siendo todo un éxito para nosotros en lo que viene después de Position por otra parte tenemos un invitado muy especial que es Jonathan Lozada que es una bujía para el equipo, un líder para el equipo Tigres de Cartagena para nadie es un secreto que Jonathan tiene muchos años siendo jugador del equipo Tigres de Cartagena y que también ha sabido liderar y llevar de la mano a los jugadores por ende hoy hicimos un espacio para que él nos cuente cómo se siente en esta temporada cómo ve al equipo, qué objetivos tienen trazados para este Position y nos habla un poco de cómo es su preparación antes de cada juego con ustedes Jonathan Lozada Bueno, me siento bien gracias a Dios creo que en esta temporada típica hay que hacer los ajustes lo más rápido posible y eso consta de que tienes que llegar temprano al campo y hacer unos Swing extra en el Key ya que no estamos teniendo tiempo para hacer BP en el campo ni nada por el estilo así que tienes que hacer mucho Swing en el Key para poder ajustarte rápido Excelente, excelente, estamos pasando por un buen momento pero esa es la armonía, la amistad, la unión que tenemos en el equipo creo que eso es lo más importante de un equipo y si seguimos así creo que estamos para grandes cosas Sí, sí, nosotros estamos muy positivos creo que tenemos un buen equipo, una buena base de criollo y tenemos la fe de que podemos pelear por el título Bueno, el mejor consejo que yo les puedo dar es que tengan mucha disciplina mucho compromiso y que trabajen duro esto es un lindo deporte que se le puede sacar un buen provecho y yo sé que la base de criollo que nosotros tenemos son muy buenos y sé que pueden llegar a las grandes ligas Esta sección llega a ustedes con el patrocinio de la IPS Clínica Barú Tu Salud Primero IPS Clínica Barú Somos especialistas en ortopedia y traumatología En Cartagena IPS Clínica Barú Tu Salud Primero Es muy agradable esta noticia que Cartagena de Indias y el Departamento de Bolívar hayan sido escogidos por el Ministerio del Deporte para la gira Colombia en bici Es una propuesta del Ministerio del Deporte para hacer buen uso de la bicicleta principalmente en el área del deporte Por eso, con Egan Bernal, con el mismo Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, con el gobernador del Departamento de Bolívar, Vicente Blescaf, se hizo entrega y enlazamiento oficial con 18 bicicletas para mountain bike, ciclismo de montaña y también para ciclismo de ruta Fue un ambiente especial que la gente gozó, recibiendo la mejor herramienta, una bicicleta en esta Navidad para estos 18 chicos que son promesas del ciclismo de Bolívar Primero que todo, saludar felizmente nuevamente a los Galácticos una emisora que llevo en el corazón, que me apoyó tanto durante los Juegos Nacionales y que hoy y un año después, en un año difícil han seguido con esa fortaleza adelante llevando el deporte a todos los rincones de este departamento y del país Un mensaje de Navidad, una feliz Navidad, un feliz año veamos el 2021 con optimismo, cuidémonos mucho, alejémonos de la pólvora pero ante todo, creo que el mensaje de los Galácticos también ha sido durante tantos años y es, el deporte nos mantiene bien, el deporte es vida, el deporte es salud, el deporte es recreación y eso es lo que necesitamos en estos momentos Cuando hablemos de la reactivación del deporte en este año yo creo que las dificultades se convirtieron en una oportunidad y es el año en el que en Colombia más se ha generado deporte reactivación económica con protocolos de salud, protegiendo esas reglas de oro, del tapabocas, el distanciamiento social haciendo las burbujas deportivas, han salido a la maravilla en el béisbol, en el fútbol, en el vólibol femenino, en el baloncesto creo que le estamos dando un mensaje de optimismo a Colombia y por eso también eventos como este, donde los niños tengan una oportunidad de mostrarse de recibir una bicicleta por parte del Ministerio del Deporte hace que eso empiece a retornar la emocionalidad que necesitamos en estos momentos de dificultad Ministro, ¿cuáles retos en el deporte en Colombia para el 2020? Yo he dicho que independientemente de los Juegos Olímpicos que serán el reto mayor desde el punto de vista de alto rendimiento hoy por hoy el reto es un reto social del deporte llegar a los diferentes rincones de Colombia con ese mensaje del deporte, la recreación y la actividad física y con tantos recursos que tenemos en infraestructura para sacar adelante talentos pero también reactivar la emocionalidad de los colombianos Viviente de la República, Ministro, habla de la reactivación del fútbol a partir de la primera C yo creo que es el golpe de opinión más fuerte a nivel político porque todos los muchachos de Colombia quieren ser futbolistas y la tercera división indudablemente que va a llegar como un gran bálsamo Así es, precisamente el día de mañana tenemos una reunión con el señor presidente para hablar del tema ver cuál es el mejor proyecto que podemos sacar adelante de la primera C porque al final es tanto talento el que hay en Colombia que hay que darle la oportunidad a esos muchachos de mostrarse y también jugar con los grandes equipos de este país El béisbol para el Ministerio del Deporte, ¿qué ha significado? Absolutamente todo, ustedes saben que desde que vine a casi un año dije que habría mucho énfasis en ese deporte comenzamos la liga profesional pero tenemos que ahora lanzar el programa Talentos Colombia que comenzará a finales de enero y sobre esa base creo que podemos empezar a buscar ese semillero para seguir brotando grandes peloteros Qué bueno tenerlo aquí en Cartagena impulsando y promoviendo el deporte de las bielas y aquí que se puede desarrollar mucho potencial Sí, yo creo que, bueno, tengo la oportunidad de estar acá, me invitaron y pues por qué no hacerlo es una oportunidad muy bonita pues de compartir de cierta forma pues con los muchachos obviamente pues de una forma diferente por lo de la pandemia pero pues yo creo que nada, la idea es que ellos se lleven sus bicicletas y que se vayan súper motivados para la casa ¿Qué piensan ustedes cuando hablan de los costeños ciclistas? Bueno, la verdad es que finalmente la costa ha sacado buenos ciclistas como José Serpa ahorita Álvaro Horsch, así que yo creo que hay bastante potencial hay que simplemente apoyarlo y crear la cultura simplemente yo creo que es lo que se falta pero pues yo creo que el biotipo está y obviamente no sé, como que la verraquera de verdad del pueblo está así que yo creo que podrían salir muy buenos ciclistas ¿Cómo fue el paso del mountain bike a ser ciclista? ¿Eso lo podemos emular con los demás? Bueno, sí, cada proceso es diferente mi proceso fue del mountain bike a la ruta no quiere decir que tenga que ser así yo creo que cada persona pues tiene su proceso de forma diferente pero pues la verdad a mí me fue bien, así que pues nada Oigan, desearle a usted una feliz estadía aquí en la ciudad de Cartagena pero ¿cómo visualiza el 2021 para ustedes los pedalistas colombianos en los grandes tours del mundo? Bueno, pues como siempre como siempre van a ser pues carreras muy complicadas son las carreras más importantes del mundo y yo creo que es algo que no se nos debe olvidar no podemos olvidar de que de verdad estamos compitiendo contra los mejores del mundo en una de las modalidades deportivas más exigentes del mundo así que nada, simplemente pues trataremos de hacer lo mejor posible tratar de dejar en alto el nombre de nuestro país y seguramente los ciclistas que estaremos allá pues nos haremos preparado de la mejor forma Con el respeto que usted se merece ¿a qué atribuyen que este año las cosas no se le dieron? Bueno, pues yo creo que es muy difícil de simplemente decir no sé, una cosa del por qué no gané el Tour de Francia o por qué no volví a estar en el nivel que estaba antes como digo, es un deporte muy complicado en el que no nos podemos dejar llevar simplemente por el fanatismo de que porque una vez se ganó entonces ahora tenemos que ganar siempre que porque una vez, no sé se subió una subida en X tiempo entonces todas las veces tenemos que hacer lo mismo porque es muy complicado realmente somos seres humanos y no siempre pues tenemos los mismos comportamientos ¿Alguna vez leí yo que la gente cree que al campeón no se le golpea y resulta que al campeón se le golpea más porque el campeón todo el mundo lo quiere golpear? Bueno, yo creo que es de cierta forma la responsabilidad que conlleva eso uno, como digo, de cierta forma pone el instituto muy alto incluso para uno mismo más que las demás personas yo creo que es algo muy personal siempre uno quiere hacer lo mejor posible más allá de lo que digan las demás personas o más allá de tal vez la presión social sino pues yo creo que va algo muy personal no algo que uno quiere volver a hacer lo mejor pero pues como digo simplemente las cosas pues no se dan y no creo que necesariamente tenga que haber una explicación pues para eso ¿Pero el tiempo de viaje a Europa fue el indicado o perjudicó en algo el no llegar a tiempo a Europa? No, yo creo que no tuvo nada que ver por último una pregunta aquí en la ciudad de Cartagena hay muchos ciclistas que lo miran a usted como referente un mensaje para ellos los chicos están comenzando aparte de ruta también hay muchos ciclistas de MTB que como usted comenzó en ese mismo camino un mensaje para ellos Bueno, nada que se motiven de verdad que sueñen que crean que las cosas se pueden lograr y que intenten hacerlo lo mejor posible no solamente por ellos sino por sus familias que encuentran una motivación que los lleve a sacar lo mejor de sí mismos y nada que no dejen de soñar que no dejen de soñar y que de verdad trabajen bastante por sus sueños Miguel Grajales ¿Qué significa para ti recibir este estímulo por parte del mismo ministerio para que te desarrolle como ciclista? Pues me parece una buena oportunidad y le doy gracias al ministerio y a todo el gobierno mil gracias de cierta manera por recibir estas herramientas que no cualquier persona las puede poseer ¿Por qué te dedicaste al ciclismo? Pues la verdad inicié en todo esto por amigos en el colegio ya me dijeron para salir a montar y todo lo demás y pues me quedó gustando ¿Y qué piensas? ¿Que puedes llegar a ser ciclista? Sí, claro que sí todos los días trabajando muy duro entrenando y con disciplina que es lo que el mismo Egan que es campeón dice para hacerlo Mi nombre es Carlos Andrés Navarro García vivo en el barrio Horizonte y soy el feliz ganador de una década de Agua de Cartagena me siento muy feliz porque es una oportunidad porque me da la vida y para seguir adelante y para estudiar que sigan haciendo pues estos eventos que la verdad pues ayudan muchas personas así como yo que no tienen oportunidad de estudiar o de pronto no tienen pues la ayuda económica y eso para hacerlo y pues muchas gracias les doy la verdad estoy muy feliz por esto y muchas gracias Y estoy agradecido por la beca que mi hijo mío acaba de ganarse por cuenta de Agua de Cartagena muy agradecido porque yo no tenía con qué para darle sus estudios actualmente estoy sin empleo trabajo de mototaxis muy contento y agradecido agradecido con Agua de Cartagena gracias a Dios y Agua de Cartagena prepárense muchachos porque viene lo bueno lo malo y lo feo de la temporada 2020 ustedes tendrán la palabra después de la pausa en Galácticos TV por Canal Cartagena si estás pensando en la educación de tus hijos en la ciudad escolar con FENALCO formamos los líderes para transformar la sociedad contamos con las inscripciones abiertas desde preescolar hasta sexto grado tenemos todos los protocolos de bioseguridad para un regreso a clases seguro adquiere tu pin de inscripción ingresando a nuestra página web www.confenalco.com consultando tu ejecutiva de cuentas o nuestros puntos de atención permítale a tus hijos una educación de calidad y disfrutar de nuestras nuevas instalaciones con FENALCO y tú siempre juntos Hola amigos que siguen las plataformas de los galácticos del deporte y de la galáctica radio.com yo soy Ejel Ortega Madero indudablemente que el año 2020 ha sido un año lleno de muchas dificultades un año que nos ha enseñado muchas cosas y que nos deja muchas enseñanzas muchos parientes cercanos se nos fueron y eso nos entristece muchos amigos que ya no estarán en la cotidianidad pero los invitamos a llenarnos de energía a mantenernos firmes en la oración en estas navidades y desearles un próspero año 2021 nosotros los galácticos del deporte estaremos siempre del sueño dorado de nuestros atletas siempre dándole mucho más a la gente que nos sigue y también recibiendo por qué no con gran fuerza y con gran energía todos los buenos deseos de parte de ustedes feliz navidad y próspero año 2021 primero que todo saludar felizmente nuevamente a los galácticos una emisora que llevo en el corazón que me apoyó tanto durante los Juegos Nacionales y que hoy un año después en un año difícil han seguido con esa fortaleza adelante llevando el deporte a todos los rincones de este departamento y del país un mensaje de navidad una feliz navidad un feliz año veamos el 2021 con optimismo cuidémonos mucho alejémonos de la pólvora pero ante todo creo que el mensaje de los galácticos también ha sido durante tantos años y es el deporte nos mantiene bien el deporte es vida el deporte es salud el deporte es recreación y eso es lo que necesitamos en estos momentos bueno primero darle las gracias a Galácticos del Deporte que ha sido un aliado para llevar los mensajes institucionales durante toda la pandemia nosotros desde la gobernación de Bolívar hemos podido articular lo importante con Urgente Urgente ha sido toda la tensión que hemos hecho durante todos estos meses de la pandemia pero lo importante es la misión fundamental de la gobernación de Bolívar de cómo podemos seguir trabajando con el deporte con la educación de nuestros niños de seguir construyendo vías que conecten no solo nuestros municipios sino también que conecten los corazones de todos los bolivarenses es súper especial a los galácticos del deporte que tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo gracias un gran saludo de navidad y del próspero año son los deseos desde los galácticos del deporte mi familia Lora Anaya para todos los televidentes que nos sintonizan a través de Canal Cartagena ahora somos nacional que la paz el amor rascan en sus corazones así como el niño Jesús nace cada año en el pesebre pero en esta ocasión en el pesebre de su corazón feliz navidad y próspero año son los deseos de nuestra parte hola hola que tal yo soy Juan Carlos Rebollo miembro de los galácticos del deporte el show de la radio deportiva de Cartagena para el mundo entero el show de la radio deportiva en televisión que también lo hacemos a través de Canal Cartagena quiero aprovechar este día tan especial para pedirle al niño Dios por la salud de todos ustedes deseándoles la mejor de las navidades y que nos dé fe confianza optimismo que el niño Dios nos dé lo principal la salud para seguir luchando la oportunidad para servirles a ustedes a través de nuestras informaciones periodísticas deportivas a toda Cartagena a todo el departamento de Bolívar que sigamos siendo epicentro de las buenas noticias a través del deporte que seamos epicentro de eventos nacionales e internacionales y que nuestros atletas sigan brillando en la luz del deporte a nivel internacional porque si estamos hechos para eso porque somos cartageneros bolivarenses que tenemos la fuerza para ser campeones nosotros los galácticos del deporte les deseamos una feliz navidad hola amigos mi nombre es Jorge Luis Herrera de los galácticos del deporte antes que todo quiero agradecerle a ustedes a los seguidores y oyentes quienes se mantuvieron con nosotros todo este año de pandemia no fue nada fácil para nosotros y por eso quiero agradecerle primero que todo porque se mantuvieron ahí conectados con nosotros en el programa galáctico del deporte por los 1360 del sistema cardenal de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde y también todos los sábados por el canal cartagena 115 quiero agradecerle a ustedes y por la fidelidad con los galácticos del deporte y bueno una feliz navidad y un próspero año nuevo y que este año 2021 venimos con muchas sorpresas y con muchos proyectos nuevos que a ustedes les van a agradecer feliz año y feliz navidad hola que tal amigos de los galácticos del deporte les habla Vanessa González y estoy muy feliz de desearles una feliz navidad un próspero año nuevo quiero agradecerles por acompañarnos durante todo este año 2020 y decirles que caminemos de la mano en el próximo año 2021 para seguir llevándoles las mejores noticias del departamento de Colombia a nivel deportivo gracias nuevamente por estar siempre conectados con los galácticos y el deporte feliz navidad y próspero año nuevo en Caribe Plaza la navidad nos emociona igual que a ti igual que a todos desde nuestras instalaciones les mandamos a todos un caluroso mensaje de amor y paz para esta navidad y un próspero y venturoso 2021 lleno pero mucho lleno de mucha energía y de mucha paz interior los esperamos con los brazos abiertos y muchas gracias por confiar en nosotros estamos de vuelta en Galácticos TV el show de la radio en televisión época de balances y pulsamos la opinión del gobernador del departamento de Bolívar sobre este año que ha sido atípico pero que se le ha apuntado al deporte sobre todo formativo sobre todo para que no se pierda la llama de hacer el ejercicio físico la actividad física y pensando ya en el 2021 tener las herramientas para pelear de frente en los puestos de vanguardia del deporte a nivel nacional aquí está el gobernador del departamento de Bolívar y su balance deportivo primero darle las gracias a Galácticos del Deporte que ha sido un aliado para llevar los mensajes institucionales durante toda la pandemia nosotros desde la gobernación de Bolívar hemos podido articular lo importante con lo urgente urgente ha sido toda la tensión que hemos hecho durante todos estos meses de la pandemia pero lo importante es la misión fundamental de la gobernación de Bolívar de cómo podemos seguir trabajando con el deporte con la educación de nuestros niños de seguir construyendo vías que conecten no solo nuestros municipios sino también que conecten los corazones de todos los bolivareses por eso en el día de hoy le damos la bienvenida al señor ministro Lucena con este importante programa Colombia en Vice y que el departamento de Bolívar va a ser un embajador hoy le estamos cambiando la vida a 18 familias a 18 ciclistas que se le están dando la principal herramienta de trabajo para que podamos seguir reactivando nuestro departamento a través del deporte ¿Qué anuncios para el 2021 en materia de infraestructura deportiva? Bueno tenemos importantes proyectos de infraestructura deportiva en todos y cada uno de los municipios del departamento estamos haciendo un trabajo articulado con todos los alcaldes tenemos Bolívar va a ser la embajada y la sede del mundial de patinaje y de hockey estamos apostando a ser el mejor mundial en nuestro país que sea en la ciudad de Cartagena y en los municipios cercanos a la ciudad de Cartagena que van a servir de sede para llevar a cabo este principal mundial que va a articular muchos países y que vamos a también tener la posibilidad de vender a Bolívar como un principal no solo destino deportivo sino también un destino el manejo que se ha dado para los deportistas de Bolívar se les ha cumplido para mantener y sostener ese cuarto lugar así es estamos apoyando a todos los deportistas tenemos la nómina al día de nuestros deportistas y entrenadores desde el Instituto de Deporte hemos logrado seguir apoyándolos y queremos que esa nómina pueda seguir creciendo realmente esta pandemia nos ha afectado a todos y el Instituto de Deporte no ha sido la excepción pero tenemos una clara directriz que es que tenemos que hacer que Bolívar siga siendo potencia deportiva y la única manera de lograrlo es apoyando a nuestros deportistas apoyando a nuestros entrenadores y teniendo mejores escenarios deportivos y de esa manera lo podemos lograr Con Veolia hacemos equipo desde el primer día de esta emergencia hemos estado comprometidos contigo a través de la prestación de nuestros servicios esenciales que continúan gracias a tu pago oportuno cuenta con nosotros que en Veolia contamos contigo El tema del día llega a la palestra en Galácticos TV por favor muchachos poder de síntesis lo bueno lo malo y lo feo de la temporada 2020 y ustedes que piensan podría pasar en el 2021 tienen la palabra señores de Galácticos TV Lo bueno del 2020 es la aprobación por parte del Consejo de Cartagena de la tasa deportiva con el cual se garantizan los recursos para el deporte en la ciudad de Cartagena de Indias en cuanto al deporte profesional aficionado y el respaldo a los niños niñas y adolescentes en cuanto a la práctica de las diferentes disciplinas en las ligas de la ciudad de Cartagena y también en el departamento que hizo también la aprobación la Duma Departamental de esta tasa deportiva lo malo el que la Federación Colombiana de Fútbol la Di Mayor y el Canal WinSport no hayan permitido que la final del fútbol profesional colombiano se hiciese la transmisión por los canales masivos es decir por la señal abierta de TDT en Colombia y lo feo definitivamente la COVID-19 que nos ha impedido poder disfrutar del deporte a nivel profesional en cuanto a asistir y también a practicarlo de la manera regular en la que la veníamos haciendo durante todos estos años es lo que nosotros pensamos a propósito de lo bueno lo malo y lo feo aquí en Galácticos del Deporte Televisión Hola Juan Carlos antes que nada espero que hayan pasado una Navidad Feliz en familia en un año lleno de muchas dificultades pero hay que voltear la página indiscutiblemente y ya meternos en lo que ha sido el año 2020 me preguntas lo bueno lo malo y lo feo bueno lo feo el hecho de que el mundo entero no solamente en Cartagena y en el Departamento de Bolívar el deporte se paralizó en el mundo entero por esta situación inesperada que golpeó a toda la humanidad entonces es lo malo lo que hemos encontrado y realmente las dificultades que han tenido nuestros atletas y nuestros deportistas para poder entrenar y para poderse reinventar y para poderse reencontrar con el mundo en el que ellos realmente se encuentran como peces en el agua en su hábitat natural que son los escenarios deportivos que fueron cerrados lo malo que los entes territoriales me refiero a la gobernación a la alcaldía al instituto distrital de deporte al instituto departamental se aprovecharon de la situación apretaron las clavijas y guardaron todos sus recursos para no apoyar a muchos atletas a muchos deportistas más por el lado del distrito que por el lado de la gobernación que pudo sostener en un momento dado el pago y la parte contractual con los deportistas de nuestro departamento y lo bueno creo que es un año que no tuvimos muchas cosas buenas digamos que en el caso del Real Cartagena fuimos últimos nos eliminaron nos eliminaron en los deportes profesional no tuvimos mayores participación estamos abrigando la esperanza de que podamos salvar el año con el equipo de Tigre lo bueno lo bueno es que estamos vivos lo bueno es que hay esperanza lo bueno es que hay optimismo y ese optimismo se tiene que revalidar en unos propósitos que constituyan la terminación de las buenas tareas con el buen nombre de los atletas del departamento de Bolívar que entre otras cosas para el 2021 nuestro eslogan será Bolívar y Cartagena fábrica de campeones por hoy les deseamos un feliz año y nos vemos en Mazatlán en la serie del Caribe felicidades prepárense porque hay otros hechos que hacen noticias esta semana para la ciudad de Cartagena Colombia y el mundo época de navidad en Galácticos TV con el patrocinio de Surtigas que sigue siendo la llamita del hogar Surtigas no para por Colombia Surtigas pensando en ti a partir del mes de diciembre cambia el diseño de su factura volviendo la más práctica y sencilla lo que facilitará aún más su lectura ahora encontrarás rápidamente toda la información y los datos que debes conocer espera tu nueva factura con un volante anexo donde te explicamos todos los cambios de manera más clara para tu fácil comprensión también encontrarás el diseño de la nueva factura en nuestra página web www.surtigas.com.co para mayor información contáctanos a través de nuestras líneas de atención al cliente 164 o al 018-910-164 desde fijo o celular en otras noticias se canceló el sudamericano sub-20 que se jugaría en Colombia la federación colombiana de fútbol anunció que el sudamericano sub-20 que se jugaría en el mes de febrero en el año 2021 se cancela por la disposición de la FIFA y la Conmebol a causa de los contratiempos causados por el COVID-19 el campeonato sudamericano y va a contar con cuatro sedes Armenia Manizales Pereira e Ibagué la federación colombiana de fútbol espera que este compromiso se pueda reprogramar en un futuro pero en este momento debe imprimar la salud y el bienestar el próximo año 2021 iniciará con un superclásico Boca Juniors frente a River Plate este importante partido se jugará el sábado 2 de enero en el mítico estadio de la Bombonera luego de superar a Racing en los cuartos de final de la Copa Libertadores el equipo de Boca Juniors se prepara el próximo año para comenzar su calendario primero frente a River Plate en el superclásico argentino y luego frente a Santos en la Copa Libertadores en semifinales un informe de Jorge Luis Herrera para Galácticos TV mi nombre mi nombre es Néder Horta los invito a participar en los talleres formativos todos a aprender del deporte por el IDER y la Universidad de Cartagena completamente virtual y gratuito para todos los cartageneros mucha atención que la Asociación de Periodistas Deportivos Acor Bolívar hará la ceremonia oficial de premiación de esta típica temporada 2020 este martes 29 de diciembre el día escogido para premiar a los que pese a las dificultades han hecho buenas ejecutorias en materia deportiva la pelea va a estar dura por los lados del premio al deportista profesional y premio al deportista aficionado para la ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar aquí en este bello mar como doy cuenta que la ciudad heroica sigue siendo epicentro del turismo nacional e internacional por eso cartageneros por eso visitantes debemos cumplir a cabalidad todos los protocolos de bioseguridad en cada instante de nuestras vidas para poder seguir respirando de la mejor manera protégete tú viene la vacuna y todo pero lo principal la principal herramienta es lavado de manos distanciamiento social y por favor usar el tapabocas yo lo tengo aquí porque ya me lo voy a poner señores y señores feliz navidad para todos yo soy Juan Carlos Rebollo miembro de la asociación de periodistas deportivos con la cámara de José Antonio Villasánchez y la producción como siempre de Jorge Luis Herrera feliz navidad para todos y el próximo llegaron los galácticos que la tina se encienda que el video suave pa' que se entretenga que somos los galácticos vamos pa' ti vamos pa' ti vamos pa' ti vamos pa' ti la dinta los galácticos vamos pa' ti vamos pa' ti vamos pa' ti vamos pa' ti la dinta los galácticos vamos pa' ti